Así es camaradas, seguimos reportando ya desde el punto secreto bajo del puente, entonces si hay bastantes árboles caídos, si hay bastantes arbolitos caídos, pero en el punto secreto para hacer tiros sigue estando excelente, vamos a ver realmente como está la situación para venir al rato a este punto secreto. Pues no sé si se levantó más esta madre, creo que sí se levantó más. Pues para hacer tiros quedó un poquito colgado, si hay que venir a podar al rato. El agua está chocolatosa. No se ve nada. ¿Nada muestro? Pues aquí casi no se movió nada, todo está perfecto. Calinda está de pie.